Es falso que donde llega el capital transnacional hay desarrollo, es falso que donde llega el capital transnacional hay inversión, es falso que donde llega el capital transnacional hay empleo, incluso discutimos que es eso desarrollo. El Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio nació hace más de un año con la motivación de educar, concientizar y sensibilizar a toda la población, tanto del sur del Huila como del Huila, como de Colombia, concientizarlas de todos los planes, proyectos que tiene el gobierno nacional, con multinacionales. Las empresas realmente solo representan los intereses económicos de ellos y la producción energética que ellos podrían disfrutar. Realmente no representan ningún beneficio para nosotros. El trabajo que hemos hecho principalmente es un trabajo de sensibilización en comunidades, sobre todo comunidades campesinas y comunidades indígenas. La idea de nuestro trabajo es que nosotros aprendamos a valorar la tierra como nuestra madre, que la apreciemos, que la amemos, que la respetemos, pero que sobre todo la conozcamos. Nosotros luchamos por un nuevo modelo minero energético que armonice la igualdad social con la justicia ambiental. Es decir, no puede hablarse de la defensa de la naturaleza si al mismo tiempo no cambiamos de modelo y buscamos de equidad social. Porque esa equidad social debe lograrse también con una armonía con la naturaleza, algunos lo llaman buen vivir. Estamos en este momento presenciando el inicio de nuestra nueva cátedra que se llama la Cátedra del Sur. Una cátedra que es para cada uno de nosotros, tanto para las personas del campo como para los estudiantes, para los niños, para las personas de la salud, para las personas que están en este territorio. La idea es aprender entre todos, la idea es retribuirnos entre todos y la idea es que este movimiento crezca y que el día que debamos defender nuestro territorio, lo defendamos, lo conozcamos y lo queramos. ¡Viva la lucha y la resistencia de todos los niños! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.